Y el equipo de los Dinos, ubicarse mejor, ya están en el segundo lugar de la tabla general, así que ganarán este partido. Ustedes aquí en Leván, escríbanos a través de nuestras redes sociales. Segunda oportunidad, son cinco por avanzar, Erick Viño, y atrás el corredor, número 23, Emilio Fernández. Ya en territorio rival, va a ir al aire, niño. Una finta, el pase largo, pone a competir a su receptor, buscaba, encontró a Jim Soquique. Pero al final, la aparición por parte del defensivo de fundidores es lo que evita la recepción y vendrá tercera oportunidad. Aquí veíamos a Erick Niño de la Rosa ya soltando el brazo temprano en el juego, atacando la profundidad del equipo de los fundidores. Sin embargo, el equipo de los fundidores ha mejorado mucho en esa área, que les había costado trabajo en el principio de la temporada. Sin embargo, hemos visto una franca mejoría. Por lo pronto, se colocan cuatro hombres abiertos a la derecha por parte del equipo de Dinos. Una formación nueva, aunque ahora, Antavius Goss se pone en movimiento. Niño voltea hacia el lado izquierdo, allá ve el balazo, nadie en esa zona. Hay un pañuelo que vuela cerca del final de la jugada. Y aparentemente un contacto sobre Gerardo Álvarez podría ser el motivo de la infracción que le daría Ricardo Bravo el primer 10 al equipo de Saltillo. Sí, fue Javier Sánchez quien contacta al receptor, al Pigui Álvarez, antes de terminar su trayectoria. Y es por eso que terminan el piso. Y ahí está la bandera de castigo. Interferencia de pase, número 23 defensivo. Primer 10 en el punto de pago. Bueno, pues ahí la indicación, Ricardo Franco, de parte de Edmundo Rubio, el referee para este encuentro. Y esta infracción le permite a Dinos mantener viva la primera ofensiva del partido. Correcto, ahí veíamos cómo le pegaban antes en su trayectoria. Y es por eso que marcan el castigo oportunamente. Adentro de la yarda, 35, ya el equipo de Dinos en territorio de gol de campo. Dos receptores a cada lado en la formación, cuatro para presionar. Ahora un par más van a la línea de golpeo. Niño, el envío rápido. Goss, es rapidísimo. Se quita el primer contacto para el final. Solamente consigue sacar un par de yardas. Buena reacción, Ricardo Bravo, de parte de la defensa del cuadro de fundidores. Estupendo. Baja Cosme Lozano, el safety. Véanlo, va a aparecer arriba de su pantalla. Ahí está. No logra la taclada, pero estorba el corredor y hace su trabajo. Después ya la defensiva del equipo de los fundidores, que hoy visten totalmente de amarillo. En un uniforme que no habíamos visto. Un uniforme que a mí me parece vistoso, atractivo. El movimiento que Vante y Pope, el número 88, segunda y largo. En el amanecer de este partido. Niño con tres receptores a la derecha. Uno en solitario a la izquierda. Y la entrega para llevar por tierra el balón. Se quita un par de contactos. Emilio Fernández al final. Saca un par de yardas, pero quedará. Ricardo Franco, una tercera oportunidad y cerca de siete por avanzar para Saltillo. Así es. El equipo de Dinos sabemos de este gran ataque terrestre que tiene. Y con este gran jugador, Emilio Fernández, un jugador muy fuerte, que lo utilizan usualmente en este tipo de oportunidades para ganarles cuatro o cinco yardas. Y ahorita lo hace de maravilla, atacando el centro de la defensa del equipo de los fundidores. De inmediato bajó la defensa y aquí vemos la repetición. Ahora es entonces ya dentro de la treinta. Esto para la poderosa pierna de Gabriel Ballinas. Es territorio de gol de campo. Vamos a ver qué decide acá Carlos Rosado, el coordinador ofensivo del equipo de Saltillo. Un par de corredores atrás. Tercera oportunidad, cerca de cinco por avanzar. Niño, la entrega por tierra y no le va a alcanzar. Se va a quedar a un par de yardas del primer 10. Buena reacción por parte de la defensa en semanas anteriores. Ricardo Bravo, Dinos, se la ha jugado en este tipo de circunstancias. Veremos qué deciden ahora. Es cierto. Ahí baja rápidamente Adrián Martínez para hacer la detención entre otros jugadores. Vean la defensiva inmediatamente. Apenas llega el corredor a la línea de golpeo y ahí está la defensiva amarilla. Viene tercer lado. La van a jugar en cuarta. Son dos yardas por avanzar para el equipo de Saltillo. Cuando le quedan 10 minutos a este encuentro. Niño, va a ir al aire. El pase tiene al corredor. Es Emilio Fernández. Cruza la 15. Sigue de pie. Primer gol. Busca la zona de anotación. Hasta la yarda. Todos. Dinos. Ricardo Franco toca la puerta. Ya hablábamos de la peligrosidad de Emilio Fernández Chávez cuando corre. Pero también esta es otra de las armas. Cómo lo utilizan cuando sale en una válvula de escape. Y lo hace de maravilla. Y sabemos que este jugador en campo abierto es sumamente difícil de taquear. Veamos aquí cómo hace el corte y se le deja ir con todo. Gran, 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 gran jugada de este Emilio Fernández. Primera oportunidad de gol desde la yarda. Tres. La entrega. Gross. Que es muy rápido. Da la vuelta a la esquina. Don Tevius Gross. Don Chaldinos. El equipo de Saltillo pega primero. Está adelante. Seis por cero. Un acarreo corto. Es una jugada que tiene muy bien hecha al equipo de los dinos. Con Don Tavion Gross. Esta jet sweep en la que le entregan rápidamente. Vean, va a pasar apenas ahí. Luego, luego le entregan el balón. Y allá viene la jet sweep y la velocidad que tiene Don Tavion Gross. Es estupenda. El equipo de los dinos timbrando en la primera ofensiva en la zona de anotación. Y bueno, yo simplemente les recuerdo que este partido es presentado por Pete Regal. Mientras escuchamos al oficial, casa de apuesta oficial de la LFA. Así que vámonos entonces con el intento del punto extra por parte de Gabriel Ballinas. Para darle un punto más al equipo de Saltillo. Si hoy gana Dino, será el Sembrado 2. Descansará en la primera ronda de la postemporada. Y jugará en casa el duelo de semifinales. Buscando su lugar en el Tazón México. La patada de Ballinas con distancia de sobra. Dirección perfecta. Así que temprano en el partido, Dinos está adelante. Le gana 7 por 0 a fundidores. Ahí está Gabriel Ballinas conectando su doceavo punto extra de la temporada. Ahí ha anotado 53 puntos. Es el máximo anotador o el máximo pateador. El número uno de la LFA es el de Dinos. Precisamente el pateador. Ahí vemos a Mariano, uno de los jugadores que acaban de activar el equipo de los Dinos. Un gran tacle ofensivo. Y ahí vemos a Mariano Vargas, efectivamente. El número 50 ya está con el equipo. Bueno, pues fundidores a remar contra la corriente. El equipo de Monterrey, que juega en casa en este Thursday Night Football de la LFA. No puede darse el lujo de perder este partido. Una derrota y combinación de resultados podría costarles el boleto a la posttemporada. Esto apenas inicia y Ballinas cuenta sus compañeros. Aquí está la patada de salida. Un balón que sale tendido. Bueno, rebota por ahí de la yarda 10 el regreso. Cruzando la 20 hasta la 25. Y ahí buen trabajo en equipos especiales para realizar la tacleada por parte de ese número 86, Ricardo Flores. Y veremos entonces, Ricardo Franco, la primera ofensiva del equipo de casa. Bajo por 7 en este arranque del partido. Correcto. Vamos a ver qué nos presenta el equipo de fundidores, que ha movido muy bien el balón en las últimas semanas. Se ha encontrado ya por fin este Shelton Epler con todos sus receptores y con un juego más balanceado, porque ya tienen un ataque terrestre mucho más decente con Aaron McAllister y Brandon Walter Canzonsit. Así que veamos qué nos muestra esta ofensiva del equipo de fundidores. Por lo pronto, Shelton Epler coloca un corredor a su costado izquierdo y le entrega para ir el balón por tierra. Cruz a la 35, a la 40. Ya atravesó medio campo y cuidado, se escapa. Nadie lo va a alcanzar. Una jugada y fundidores. Está en el marcador. Aaron McAllister, lo mencionaba Ricardo Franco. 7 a 6 el partido. Aaron McAllister consiguiendo su quinta anotación por la vía terrestre. Ya tiene otras dos más por la vía aérea. Es un jugador dominante en la ofensiva de los fundidores. Lo acabamos de ver en este largo acarreo que termina timbrando en la zona de anotación. Primera jugada de fundidores y ahí están 6 puntos. Hablábamos del balance que tiene esta ofensiva del equipo de fundidores que ha mostrado en las últimas semanas y este jugador precisamente, Aaron McAllister, es el que les ha dado otra cara a esta ofensiva. Aquí lo vemos la repetición con este ataque. Justo por el centro, se hace perfecto los bloqueos, espera muy bien el hueco y ahí la aceleración que tiene este jugador McAllister es impresionante. Bueno, pues la patada y el extra. En el intento para buscar emparejar el partido por parte del equipo de fundidores. Vaya reacción. Una jugada le bastó al equipo de casa allá en el estadio Banorte para ponerse en el marcador y aquí la reiteración. 75 yardas en este acarreo logra Aaron McAllister. Vean el cuerpo que tiene este hombre. Es pesado, es fuerte y es rápido además. Un jugador que golpea, que lastima a los defensivos cada vez que lo quieren taclar. Y aquí con velocidad, timbrando en la zona de anotación. 75 yardas ese acarreo. Bueno, pues un inicio electrizante de este duelazo plástico. Ya vimos que es un partido de Doma y Daka. Sin embargo, este tipo de errores en el punto extra van a ser puntos determinantes en un juego que parece ser, va a ser un juego bastante cerrado. Bueno, pues la ofensiva de Dinos, una marcha sostenida que se llevó cerca de 6 minutos. Lo de fundidores, electrizante. Una jugada y un acarreo que les permite volver al partido. Ahora el regreso por parte de Pop, que es muy rápido. Ya tomó la banda, cuidado. Allá va Pop. Pop, tiene bloqueo, espera el mismo, cruza la 40. Allá va Pop, a la 20, a la 10. Pop, touchstone Dinos. Que Bonte Pop explota, vaya inicio de partido. Dinos, otra vez ampliando la ventaja. Segunda anotación de que Bonte Pop apenas llegó la semana pasada al equipo y luego, luego lo pusieron a trabajar. Y aquí, en el regreso de patada, consigue llevar el balón de sur a norte. Y ahí están otros puntos para el equipo de los Dinos. Qué impresionante respuesta también ahora del equipo de los Dinos. Nadie quiere perder este partido. Sí, es un partido clásico allá. Es el clásico norteño. Y sabemos que es un juego que se juega al máximo. Pero impresionante lo que nos muestra aquí que Bonte Pop, el recién llegado del equipo de los Gallos Negros, ahora con el equipo de Dinos. Bueno, pues, un par de jugadas. Una escapada para touchdown de Aaron McAllister. La patada de salida y que Bonte Pop con la respuesta. Todavía no llegamos a la mitad del primer cuarto. Ya tenemos tres anotaciones de seis. El extra por parte de Ballinas es bueno. Y por lo pronto, el equipo de Saltillo, que hoy se juega el segundo puesto en la clasificación general, tiene 14 puntos y la ventaja sobre fundidores. Hay que señalar que estos dos equipos se vieron las caras al inicio del calendario. Y Dinos ganó un partido apretadísimo 38 a 31. Se han visto las caras en nueve ocasiones estos dos equipos. El equipo de Dinos lleva la ventaja en la serie. Seis ganados, tres perdidos. Y como dices, José Pablo, la última vez que se enfrentaron 38 a 31. El equipo de los Dinos le endilgó esos 38 puntos. Y ha habido cuatro partidos que ha ganado los Dinos. Los últimos cuatro partidos los ha ganado Dinos. Interesante ahí ese dato, Tocayo. Sí, sabemos. Es una rivalidad ya bastante fuerte en esta liga de la LFA. Bueno, aquí vemos esta toma sobre el número 39, Tommy Osher. Una ala cerrada que además puede llevar el balón por tierra, que es una pieza peligrosísima de la ofensiva del cuadro de Monterrey. Veremos qué tan pronto lo utilizan. Por lo pronto, 8 de ventaja para Dinos. Una ofensiva sostenida. Un regreso espectacular de patada por parte de Kevonte y Pope. Y así se ha escrito la historia en este primer cuarto. Otra patada corta de parte de Ballinas. Un balón tendido. El regreso desde la yarda 2. Allá va, cruzando la 20. Va a tomar la banda. Encuentra un espacio. Llévelo, voy, hasta la 32. Y desde ahí, Ricardo Bravo, la segunda ofensiva de fundidores en el partido. Llevan una jugada apenas. Llevan una jugada a la ofensiva. Y después de esta posición en donde están, seguramente van a sacar todo del repertorio. Hoy no puede perder el equipo de fundidores porque quedaría fuera de la post-temporada. Sí, así es. Es de vital importancia este juego para el equipo de fundidores que se juega literalmente la vida. Creo que tienen que seguir corriendo. Bueno, Shelton Epler con un corredor atrás. Partiendo desde la yarda 33 para esta ofensiva. El engaño. Y va a ir al aire. El pase arriba. Peligroso. Un mal envío. Cerca. Estuvo por ahí. Conseguir quedarse con el balón. Sergio Schaffino. El back defensivo número 24. Será segundo y las mismas 10. Estaba más cerca el defensivo que el ofensivo. Pase que se le escapó de la mano. Escuchemos al árbitro. Había un procedimiento ilegal en contra del equipo de fundidores. Así es. Aquí vemos la repetición. Vemos el pase. Queda ligeramente elevado. Y sí, era complicado porque tenía ya la cobertura de Schaffino. Y ya también otro que estaba ahí saboreándose era Kelton Drew Davis para intentar llevarse ese balón. Así que lo voy de la yarda 33. Segunda oportunidad 10. Acercándonos a la primera mitad de este primer cuarto. Par de receptores que van a la izquierda en la formación. Torrent, Justice y Travarius Batiste. Todos peligrosísimos. En movimiento por ahora como un corredor. Brandon Calzonsit le van a dar el balón. Y allá va a encuentro un hueco. Voló sin embargo un pañuelo cerca de la línea de golpeo. Veremos Ricardo Bravo de qué se trata la infracción. Sí, parece que hay un movimiento sobre la línea de golpeo. Sacaron también a los corredores de potencia. Los jugadores, o más bien el equipo de los fundidores. El equipo de los dinos empezó con... ...información ilegal. Cinco jugadores en el backfield. Ah, esto es un... ...de fundamentos. Es un error de fundamentos. Sí, es cierto. Cinco jugadores. Bueno, pues ahí está la infracción entonces. Cinco yardas de regalo. Cuando estamos a punto de atravesar la primera mitad del cuarto inicial de este... ...crucial duelo de la última semana de la temporada regular en la LFA. Trae receptores a la derecha. Y otra vez Brandon Calzonsit ubicado a un costado del mariscal de campo. Shelton Eppler que vaya al aire. Presión de cuatro. Eppler. Se le acaba el tiempo. Se colapsa la bolsa y la captura que llega... ...por parte del equipo de Dino Jordan Barrett. Barrett pasa a darle las buenas noches a Eppler. Y los coloca en una posición de tercero y largo. Sí, señor. Jordan Barrett al igual que José Humberto Paniagua. Entre los dos lograron la captura. Pum. Uno lo golpea. Es el que lo lleva al piso. El otro lo escolta. Pero sí, primera captura en contra de fundidores. Y hay castigo contra Dinos. Cinco yardas. Una serie ofensiva muy accidentada. Desde el principio ya había dos castigos. Y ahorita este castigo que le cae como oxígeno puro al equipo de fundidores. Ya que les da el primer y diez en ese sujetando por parte del equipo de Dinos. De acuerdo. Había sido una pérdida de yardas considerable. Viene el castigo y eso del primer y diez al equipo de casa. A la altura de la yarda, 42. En movimiento el receptor Torrin Justice. Eppler que pide el balón. Presión de cuatro. Se le acaba otra vez el tiempo con habilidad. Alcanza a escalar la bolsa. El pase es completo. Pero también la reacción de la defensa llega de inmediato para detener a Fernando Ricarte. Y de esta manera una jugada que prácticamente no deja nada a la ofensiva para el cuadro de fundidores. Sí, ahí está Adrián Martínez. Y también está Pulido. Víctor Sánchez Pulido. Los dos linebackers estelares del equipo de los Dinos. Buen cuerpo de linebackers. Y mejor los cuatro frontales. No tienen que hacer cargas. Esos cuatro frontales son suficientes. Calzón, si ten movimiento, es un pase en pantalla. Tiene bloqueo. Encuentra el hueco. Acelera, cruza medio campo. Hasta la cuarenta del otro lado. La habilidad de Torrent Justice lo lleva a mover las cadenas para su equipo. Aunque ha terminado golpeado al final de la jugada. Es que no le soltaban el tobillo y me parece que hasta se lo tuercen. Vamos a ver aquí. En el momento de la taclada, vean cómo le está torciendo el pie y no se lo suelta. Me parece que sí lo afectó. Sí, ahí vemos que ya se está levantando. Sin embargo, sí, veíamos ahí un poco de marrullería, ¿no? Al final, Tocayo. Sí, y se levanta de mala manera cuando los asistentes de los dinos lo estaban tratando. Y se levanta de manera grosera. Sí, así es. Pero, bueno, inteligente este llamado por parte del equipo de fundidores. Saben que les están presionando. Saben que esto va a ser la tónica de todo el juego. Y este pase pantalla lo ponen perfectamente. Sabemos que Shelton Eppler sabe hacer perfectamente este tipo de jugadas. Y les funciona. Consiguen el primer y diez. Así que el balón en la cuarenta del equipo de Saltillo. Cinco cuarenta lo que le queda a este primer cuarto. Hombre en movimiento. Cuatro sobre la línea de golpeo. La defensa básica que siempre utiliza el equipo de dinos. Van por tierra. Calzón set. Saca cuatro yardas en primera oportunidad hasta la treinta y seis de territorio enemigo. Ya es una constante, ¿verdad? Correr el balón en primera oportunidad. Logran cuatro yardas. Segundo down. Buscan por la vía aérea. Ya sea pase pantalla o un pase corto. Parece que sí quedó afectado, ¿eh? Parece que sí está mal. Thorin Justice. Y ahora la entrega de nueva cuenta para Calzón set al lado izquierdo en la formación. Aquí la reiteración. Como llevó el Ovoide vendrá entonces segunda oportunidad. Poquito más de seis por avanzar. Calzón set es el corredor. Eppler. Una jugada retrasada. Va por el centro. Y me parece que le va a faltar media yarda. Cerca de la treinta y uno es detenido. Ricardo Franco. Pero se va a quedar muy cerca. Fundidores de otro primer diez. Nuevamente el llamado se me hace perfecto. Atendiendo a la presión que están ejerciendo la frontal del equipo de dinos. Hacen esta jugada retardada que les funciona de maravilla. Con Brandon Calzón set. Que lo hace de maravilla. Sabemos que es un jugador pequeño que se sabe esconder muy bien en los bloqueos. Y lo hace a la perfección en esta jugada. Ojo, para fundidores es fundamental mover las cadenas. Es tercera oportunidad y corto. Va a ir al aire Eppler. Eppler tiene tiempo. El pase a la banda. Y vamos a ver. Es bien defendido. Es incompleto. Llegó por ahí para cerrar al final de la jugada. Evitando la recepción. Reginald Kincaid. La de las figuras la semana anterior. Y decíamos. Había que mover las cadenas Ricardo Bravo. Porque ahora fueron por un largo yardaje en esta tercera oportunidad de corto. Y viene cuarta. Pero ve cuánta gente hay allá atrás. En el campo largo. Ahí hay muchos jugadores de color azul. Es una buena defensiva profunda la que tiene el equipo de dinos. Y tiene que ir a la primera oportunidad. Shelton Eppler. Tiene que tirar en tres segundos para poder hacer primero y diez. Es cuarta oportunidad. Poquito más de una yarda para fundidores. La entrega por tierra. Y vamos a ver. No le va a alcanzar. La ola morada en defensa. Hace la jugada grande otra vez. Apareció Reginald Kincaid entre otros. Así que fundidores se la juega. Bajo por ocho. En zona de puntos Ricardo Franco y le van a entregar el balón de regreso a la ofensiva de Dino. Qué jugada. Qué jugada. Qué jugada acaba de hacer este número treinta y uno. William Lloyd. Un verdadero jugadón. Porque iba solo contra Aaron McAllister. Era el uno a uno. Sin embargo, no se vence. Y logra la tacleada. Como lo diríamos, José Pablo. Tacleada tapete. Pero lo hizo. Lo importante era evitar que cruzara la marca del primero diez. Lo consiguió y ahora Dinos. Arriba por ocho con el balón en su poder. El corredor atrás. Número diez. Julio César Covarrubias. Se va a quedar niño con el balón. Va a ir largo. Pase al centro. Tiene al hombre solo. Completo. Touchdown Dinos. Aparece Elvich Massenton. Y otra vez con una sola jugada. Ricardo Lavo. El equipo de Saltillo encuentra la zona de anotación. Ya encontró el hueco en la zona profunda. Allá por el perímetro. Y la velocidad que tiene Elvich Massenton inmediatamente. Esta es otra de las grandes adiciones para el equipo de los Dinos. Un receptor de esta velocidad con estas características. Es importantísimo. Vean. El pase preciso. Tuvo tiempo de plantarse Eric Niño. Y poner el pase perfecto ahí adelante. Touchdown para el equipo de Dinos. ¿Qué ritmo trae el conjunto de los Dinos? Impresionante. La manera como se deshace el balón. Niño de la Rosa. Con una facilidad. Y con un gran cañón. De verdad. Está en un gran momento este Niño de la Rosa. Y con estos cuerpos de receptores. Elvich Massenton. De los también recién llegados. Va a ser muy, 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 muy peligroso este ataque. Bueno, pues fundidores muy temprano. Con la espalda contra la pared. A remar contra la corriente. Pierden 21 por 6. En un primer cuarto que ha tenido muchísimo, muchísimo de qué hablar. El equipo de Saltillo cada vez que ha tenido el balón ha encontrado la zona de Touchdown. Impresionante. De verdad es impresionante esta ofensiva. Cómo se ve bien aceitada. Y eso que la de los fundidores. La semana pasada hicieron cosas sensacionales. Dos receptores de más de 100 yardas. Uno de más de 150 yardas. Shelton Eppler lanzando muy bien. Corriendo. Anotando tres veces. Y corriendo para otro Touchdown. Muy sintonizado Shelton Eppler. Pero los dinos hoy nos están dando una cátedra de ejecución. Jugadas. La jugada que esté mandada. La ejecutan a la perfección. Y como sale en el pizarrón, tocayo. Touchdown. Correcto, correcto. Lo acabas de decir correctamente. Ejecución. Eso es lo que está haciendo el equipo de los dinos. Está dando una cátedra de ejecución. Todo lo que han mandado les ha salido. Bueno, pues por lo pronto viene Ballinas. Ha acertado en las tres oportunidades en las que se ha presentado para patear el punto extra. A realizar la patada de salida. Dos veces no ha metido el balón a la zona de anotación rival. Ahora tampoco lo consigue. El regreso desde la dos. Luz a la quince. Bosca la banda. Ya encontró un hueco. La treinta, la treinta y cinco. Así que es un buen negocio. Llevándolo voy hasta por ahí de la yarda. Treinta y siete. Y desde ahí todavía con mucho tiempo. En el primer cuarto. Hundidores de regreso a la ofensiva. Tavarius Batiste. Tavarius Batiste. Cuatro anotaciones en esta temporada. Yardaje de bajo porcentaje de éxito. Y después son detenidos en cuarta. Y ahí cambió el encuentro. Ahora rápidamente Epler. El pase completo y cuidado. Ya hablábamos de este número treinta y nueve. Tommy Osher. Es peligrosísimo. Va a tener un duelo muy, pero muy interesante con la defensa de Dino. Y aquí por lo pronto empieza a aparecer. Y ya tiene el cuadro de caza. El balón en territorio enemigo. 546 yardas y cuatro anotaciones. Esa es lo que tiene la carta de presentación del receptor Tommy Osher. Vamos a entrar a los últimos tres minutos del primer cuarto. Primera oportunidad desde la cuarenta y cuatro. Esta es jugada gratis. Fue fuera de lugar. Vamos a ver si Epler puede aprovecharlo. El pase es completo. Cerca de la marca del primer. Y es el oficial coloque el balón a una yarda de las cadenas. Apareció Torrent Justice. Será entonces segunda y corto. Insisto, en una jugada. Ricardo Franco en donde había saltado antes la línea defensiva del equipo de Saltillo. Correcto. Shelton Epler haciendo muy bien. Es un jugador que sabe hacer muy bien eso. El jugar con las voces. Y aquí agarra en la movida a la defensiva del equipo de Dinos. Segunda oportunidad y corto. Ya están en territorio enemigo. Ya están en territorio de gol de campo. En movimiento Torrent Justice hacia el lado derecho. Epler viera al aire. Tiene tiempo. Ahora se le termina. Larga la jugada. Sale por velocidad. Ya voló un pañuelo. Y esto va a ser en contra de fundidores. Esto no va a contar a pesar del pase completo con Aaron McAllister. Me parece, Ricardo Bravo, que hay un castigo de agarrando en contra de la línea ofensiva del equipo de Kansas. Así es. Ahí es lo que van a marcar. Ahí lo vamos a ver. Número 58 ofensivo. Ahí arriba. 10 llarras de penalización del punto anterior. Repetimos segundo down. Y además hubo golpe con el casco en la taclada McAllister. ¿Ve? Pum. Sí, sí, sí. Es un... Hay un... Claro que pudieron haber marcado un targeting. Sin embargo, no lo marcan. Y lo que marcan fue el agarrando contra Demetrius Harris. Bueno, pues era segunda y corto. Fueron al aire. Vino la infracción. Y ahora es segunda, sí. Pero son 11 por avanzar. Hace un rato en tercera y corto. No pudieron convertirlos. Pararon en cuarta. Habrá que ir tomando nota de estas circunstancias específicas en el duelo. Presión sobre... Pero es un pase pantalla. Funciona a la perfección. Va a tener el equipo de fundidores. La distancia justa que necesitaban para el primer 10 de la mano de Aaron McAllister. Ya están otra vez. Ricardo Franco en territorio de gol de campo. Nuevamente un llamado a la perfección por parte del coach, del equipo de fundidores. Saben que les están cargando. Y nuevamente les aplican este pase pantalla que funciona a la perfección con Aaron McAllister. Los bloqueos vemos que a la perfección todos. Sin embargo, se alcanza a resbalar ahí Aaron McAllister. El balón adelantito de la 35 en movimiento. Epler tiene tiempo. El pase al centro completo. Pero la reacción de la defensa es de inmediato. Después de una ganancia de cuatro yardas para detener a Torrent Justice. Será entonces segunda oportunidad. Y seis cuando estamos entrando. Ricardo Bravo al último minuto de este primer cuarto del partido que ha tenido de todo. Y 27 puntos además. Epler. Otra vez. Es la jugada. La reiteración de la jugada. Cómo la defensa reaccionaba para encontrar ahí la forma de detener de inmediato a Justice. Es segunda oportunidad entonces. Últimos 30 segundos del primer cuarto. El engaño de carrera. Epler. Un pase pantalla buscando involucrar a Auger que es detenido de inmediato. Baja rápido. Ricardo Franco para hacer la jugada. Adrián Martínez evitando que tome velocidad 8. Y ya llegamos a tercera oportunidad. Correcto. Adrián Martínez. Vemos que ha estado muy activo en este juego. Bajando muy, muy, muy rápido. Y no dándole ninguna oportunidad a Tommy Auger. A Tommy Gunn Auger. Y es uno de los targets favoritos de Epler. Sin embargo, ahorita ha estado muy bien cubierto. Bueno, se acabó el primer cuarto, Ricardo. Bravo, Ricardo Franco. Dino sacando por ahora la mejor parte. Vamos a ir a mensajes. En la pantalla de la LFA. No se vayan. Ya volvemos. Los saluda Salvador Minuti. Safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex. Porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo ya me protejo con Medimex. Protégete. Hola. Ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez. ¿No crees que es momento de cambiar, de buscar algo distinto? Yo, por ejemplo, apuesto en BetRegal. ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo. Tienen el catálogo más amplio del mercado. Ofrecen los mejores precios en todos los momios. Y lo más importante, sobrino, pagan antes que nadie. Compruébalo tú mismo. En Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final. Sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos... Lo siento, cáncer. Estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. Celebra la victoria que tú y tu crédito de nómina pueden lograr. Con WeCapital puedes obtener desde 3 mil hasta 500 mil pesos sin aval y sin garantía. Activa tu crédito de nómina y obtén pagos fijos quincenales, tasa de interés fija y mucho más. WeCapital, patrocinador oficial de los dinos. 21-6 el marcador y estamos arrancando la actividad del segundo cuarto. José Pablo Coelho, Ricardo Franco, Ricardo Bravo con ustedes. Quédense con nosotros aquí en la pantalla de la LFA. Con este partido se abre la acción de la semana 10 de la LFA. Fundidores contra Dinos. Arrancamos entonces el segundo cuarto. El pase rápido, completo. Y esto le va a bastar a Osher, que insisto, es una pieza insustituible de esta ofensiva. Para darle a su equipo otro primero. Y es, no hay forma de que Fundidores, Ricardo Franco, pueda aspirar a competir en este partido si en esta ofensiva salen sin puntos y con las manos vacías. Correcto, es importantísimo que el equipo de Fundidores logre poner puntos en el marcador para que no se les vaya de lleno el equipo de Dinos. Ya vimos que vienen muy, 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 muy enrachados este equipo de Dinos conectando a la perfección. Tan es así que no los han logrado detener en ninguna de las series ofensivas que ha tenido el equipo de Dinos. Vamos a una pequeña pausa aquí en la pantalla de la LFA. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.